El río Mijares, como tantos otros de la geografía española, es sometido a la doma y retención de sus aguas, exigidas para la construcción del embalse de Arenoso. Ello va a suponer la inevitable desaparición de dos pueblos de esta zona castellonense, limítrofe con la de Teruel, al elevarse el nivel de las aguas por encima del caserío de ambos. Uno de estos es Campos de Arenoso, donde todavía se desenvuelve la vida apaciblemente entre sus pocos habitantes, unos 200, en la seguridad de que llegado el momento, la administración del Estado se hará cargo de todos los problemas de los vecinos relacionados con esta obra, que vendrá a resolver otros mayores en los órdenes hidroeléctrico y de regadío. Contemplamos aquí algunos edificios y pintorescos parajes de esta localidad. ¡Suscríbete al canal! Puebla de Arenoso, aunque en menor medida, también sufrirá la pérdida de gran parte de sus casas y terrenos, especialmente hortícolas, que actualmente constituyen casi exclusivamente su único medio de vida. Algunos barrios de este pueblo, como las Ramblas y los Arcos, desaparecerán. Los vecinos de Puebla, que hoy suponen unos 500, un tercio de los que había en 1920, comentan seguramente su futuro destino, convencidos de todos modos de que, como en el caso de Campos de Arenoso, el Estado se hará cargo naturalmente de resolverles los problemas que lleva aparejada la realización de la presa, prevista al fin y al cabo, para beneficio de los pobladores de esta zona. En definitiva, es el precio del progreso. ¡Gracias! ¡Gracias!